Ya está dentro del barrio de Núñez Arranca. Apartado y turbo, los dos municipios más poblados de la región son los que presentan mayores índices de muertes violentas. Los dos suman más de 60 asesinatos en lo corrido del año. Por ello, los dos nuevos mandatarios electos aseguran que trabajarán de la mano con la fuerza pública para mejorar los índices de inseguridad. Vamos a hacer un trabajo conjunto entre la Policía Nacional y las administraciones entrantes. Ellos harán su trabajo de seguridad y nosotros enfocaremos la gran inversión en la parte social. Conjuntamente con el Plan Municipal de Desarrollo, estos planes integrales que se requieren para un tema muy importante, que es el tema de la convivencia ciudadana. El representante del Ministerio Público fue enfático en resaltar la obligación que tienen por ley los nuevos mandatarios de elaborar los planes de manejo integral de seguridad y convivencia ciudadana. Estos planes se deben elaborar por el cuatrenio de los alcaldes y siempre he venido recalcando en los 1.102 municipios del país que hagan la tarea los señores alcaldes. El tráfico de inmigrantes ilegales, el fleteo y la presencia de bandas criminales son problemas comunes para toda la región que deberán asumirse con políticas regionales de seguridad. Para Telantioquia Noticias, Raúl Pérez, conectado desde Urabá.